Tras haberse filtrado videos en redes sociales en los cuales se observa el cuerpo sin vida del artista mexicano Julián Figueroa, los cuales fueron obtenidos sin el consentimiento de la familia, medios apuntan que la responsabilidad recae sobre la funeraria encargada del su sepelio. Es por eso que la actriz Maribel Guardia estaría preparando una demanda contra la funeraria que presuntamente grabó y tomó fotos del cuerpo de su hijo. Ante esto, el área de relaciones públicas de la funeraria dijo al programa Sale el Sol que conocía la situación pero que no querían emitir alguna declaración al respecto. Los hechos harían que Maribel Guardia y su familia entablen una demanda por daño moral en contra de la funeraria, la cual, de acuerdo a abogados consultados, puede prosperar. Cabe destacar que Maribel y su esposo no han confirmado oficialmente el emprendimiento de su demanda, pero abogados han expresado que si la familia toma la decisión de demandar, podría hacerlo a través del argumento de daño moral. Gracias por ver el video.